Música Le uno a las palabras de gratitud del Padre Angelito y en nombre de la familia un agradecimiento a los hermanos sacerdotes a todos ustedes por acompañarnos es muy consolador sentir que unos oramos por otros y eso es bello en la comunión de la iglesia Le cuento una cosa, yo por allá donde voy, en la costa atlántica porque a mí me corresponde ir a Apartadó, me corresponde ir a Cincelejo, a Montería a Maganguea, a Cartagena yo hablo de San Gil, hablo de Santander y creo que uno de los símbolos que se está consolidando que abre la puerta y la ventana para que conozcan a San Gil son ustedes, Tele San Gil Tele San Gil, un canal orgullo de nosotros los angileños donde estemos lo podemos ver y lo podemos apreciar sé que está creciendo felicito a la Junta Directiva de Tele San Gil por todo el empuje, por todo el amor en la comunicación y creo que es un orgullo sano que podemos llevar a cualquier parte del mundo decir soy de San Gil y en San Gil hay un canal hermoso que sirve a la verdadera comunicación y a la integración de los angileños y a la construcción de desarrollo y paz que se llama Tele San Gil pero unido a la felicitación a los directivos, a sus familias y a todos los televidentes un saludo para ustedes en Mañaneando ¿cuántos programas lleva Mañaneando? y 1637 programas Mañaneando han Mañaneando muchísimo entonces a usted querido Marquitos a su compañero Jairo, el gordito ustedes los dos hacen una pareja ideal y se han mantenido con Yamida allí y la parte técnica trabajando permanentemente para que San Gil tenga esas mañanas que ustedes les saben dar siete años trabajando en Mañaneando no se cansen de Mañanear que los angileños no nos cansamos de ver Mañaneando y no nos cansamos de Mañanear con ustedes ustedes le hacen amable la vida a los angileños aquí en San Gil y donde quiera que se encuentren a través de las redes sociales, a través del internet Mañaneando a ustedes, Marquitos, Jairo, Yamid a todas sus familias y a todos los directivos de Tele San Gil una bendición muy especial y con todo cariño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. Gracias.